Esa es la celda. De la celda. Tartu, ¿qué sabés de la celda de Elian? Mirá, porque estoy justo, conozco gente en Quilmes que ha tenido inconvenientes con la ley y ha parado ahí. Es un tiempo breve el que están ahí, en la DDI, ¿eh? Después, las condiciones de detención en las cárceles son peores. O sea, vos mirá eso y pensá que Elian puede ir a un lugar peor que ese, ¿entendés? Mirá lo que es eso. Eso es una tumba. Y tiene rejas, o sea, tras las rejas literal. No, no, está tras las rejas, por supuesto, no tiene libertad de movimiento. También hay alta rotación de presos. Hay alta rotación de presos. Gente que cae, queda dos días, la sacan. Las condiciones de detención, obviamente, no son a las que estaba acostumbrada. Elian ha pegado, obviamente, en el último tiempo un salto económico importante que lo ha llevado a vivir en un country, con una Ferrari. Es decir, estaba acostumbrado, el último tiempo, a una vida mucho más próspera. Esto es peor que a dónde viene. Porque uno dice, bueno, pero para él venía de una infancia humilde. Pero no es esa tumba, ¿entiendes? Totalmente. O sea, ahora está peor. Ahora retrocedió 10 casilleros. Yo entiendo a la mamá que se desespera viendo esta foto. Dicen, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo ahí? ¿Qué le va a pasar cuando ingrese otro? Porque lo que sucede también es cuando ingresa gente como Elian, los esquilman, les piden plata. Ahí, claro, vos tenés protección, danos esto, danos el otro, tarjeta de teléfono. Es un número. ¿Cómo? Es un número. Es que ahí está el principio. Cuando llegó Elian a la Día de Quilmes, él pensaba que era por tres días, cuatro días. La familia y el entorno... Es un montón, ¿eh? El cuatro días. Pero la familia y el entorno pensaba que era eso, no 15 días. Y acá comienzan a caerse también, me parece, las personalidades y las emociones. ¿Qué pasó el último fin de semana? El último fin de semana hubo un encuentro en la Día de Quilmes. ¿Quién estuvo? Tamara, Jamaica y Claudia. Sí. Se quebró Elian. Y pero sí. Y pero claro, las tres mujeres de su vida. Se quebró Elian como nunca se lo vio. Pero claro, madre. Y ahí está cayendo en la realidad de que ahora puede estar este traslado, ¿a dónde? A Melchor Romero. Un traslado que puede ser realmente complicado para la situación jugada. Qué paradoja, ¿no? Los otros días terminé de ver El Marginal, que es una serie extraordinaria que pinta a la perfección el sistema carcelario argentino. Una cosa... Realmente el tren del horror es esa serie, el tren del horror es el sistema carcelario argentino. Y justamente, elegante, con Bizarrap, hace la cortina musical de esta serie. Y es, digo, qué locura que ahora este pibe esté metido en este quilombo y con posibilidades a que lo trasladen a Melchor Romero. Sí. Una serie, digo, para ver desde tu casa, ¿no? No para vivirla... Claro. No. Absoluta, por eso te digo, qué locura. La de la celda 4 de la DDI de Quilmes, son 16 celdas en total. Hasta hoy a la mañana, porque lógicamente la delincuencia no descansa, 24 por 7, 6 detenidos compartían estas celdas. Si bien él está solo, en la celda número 4, una cama, no sé si es de cemento o metálica, pero sin colchón. Si querés colchón, que te lo lleve tu familia. Si querés comer, que te lleve la vianda tu familia. Seguramente le acerquen algún... Eso no le debe faltar. ...de lo que están haciendo enfrente, que de hecho hay muchas quejas de los vecinos, por lógicamente este acampe que están haciendo los fanáticos, los amigos, la familia de Lian Valenzuela en la puerta, que no tiene ningún tipo de efecto jurídico. Mucho por el contrario, al Poder Judicial no le gusta, a la familia judicial no le gusta este tipo de expresiones, porque ellos hablan a través de escritos, pero de parte de los vecinos se quejan de la suciedad que están generando este acampe que ya lleva 15 días. El abogado del denunciante que está recibiendo varias amenazas de fanáticos. Y el propio denunciante también, no solamente el propio denunciante, sino también los hijos. Sé que el abogado está muy preocupado por dos amenazas en particular, una que recibió por Instagram y otra que recibió por teléfono, en donde le dieron información detallada de sus movimientos y de su hijo. Ya hizo la denuncia, de hecho me dicen, hizo la denuncia por él y por su representado, ambos amenazados. De hecho hemos mostrado audios de la mujer del denunciante, donde describe esas amenazas. Pero también el problema es el entorno de Lian. En el entorno lo dirían los fanáticos que quieren tomar represalia y presionaron, presionaron al propio entorno delegante para ir y hacer una pueblada en la DDI de Kirchner. Bueno, eso no sería una muy buena idea para los fans de Lian, eso no, 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 eso genera siempre más problemas. Lo que quiero volver a ver, yo les pido por favor, espero no aburrirlos con esto, es el lugar en donde está Lian Valenzuela actualmente. Un chico que viene trabajando hace mucho tiempo, que logró construirse su casa, arreglar la casa de la mamá, que hasta hace poco tiempo estuvo en una gira internacional por Europa, en hoteles cinco estrellas. Hoy Lian Valenzuela está en un lugar así como el que estamos viendo. ¿Me contás un poquito más el tema de la celda? Señora, estoy hablando con una persona de Quilmes, claro, Quilmes tiene, es complejo lo que voy a decir, pero Quilmes tiene por ejemplo 66 barrios de emergencia, también le podemos decir villas porque algunos son con orgullo villero. Ahora, hay mucho narcotráfico y es cierto que lo llevan ahí rápidamente, están unas tres, cuatro días, como pensó que iba a estar elegante, y se ha transformado la DDI de Quilmes en un lugar, ¿cómo te podría decir?, con características de detención narco. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Hay una especie de, ¿cómo te podría decir?, se lo castiga al que va ahí. Viste que, digamos, uno tiene la fantasía de que el sistema carcelario es de redención. Una persona se equivocó, se lo reeduca y vuelve a la sociedad. Bueno, no es así. Acá se lo castiga. Elian está sufriendo un castigo, hace 15 días, otra vez, viene del country. Acordate que también los vecinos se movilizaron para decir, no lo queremos de nuevo en el country. Sí, 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 sí. Estaba en el country, casa de lujo, por supuesto, calefacción central, colchón, acá no tienen ni colchón, se tienen que turnar para el agua, la comida te la tiene que llevar tu familia. O sea, permanentemente estás apretado por gente que está de paso ahí, insisto, esto no es detención definitiva. Danos plata, danos cigarrillos, danos lo que tengas, danos zapatillas, traenos ropa, traenos abrigo. A ver, lo voy a decir claramente, se cagan de frío ahí, ¿eh? Bueno, Elian se enfermó, se engripó justamente al par de días de estar detenido. O sea, son, a ver, otra vez, son condiciones de castigo. Acá no es que hay reeducación, reinserción, redención, no, acá se lo castiga. Después cuando se lo traslada a la cárcel que sea, redención es lo que menos hay. Hay más castigo y más y más, porque las condiciones empeoran hasta el submundo. ¿Sabés qué famoso fue a la cárcel? Porque los amigos del campeón, los amigos de Elegante, quizás alguno de los famosos los fue a visitar. Sí. ¿Quién fue la única celebrity que fue a visitar a la D.D. de Quilmes y vio estas escenas que estaba contando Tartu? La Joaquí. Sí. La Joaquí tuvo un encuentro con Elian, un encuentro donde ella misma también se sorprendió de esta situación de desolación que hoy está viviendo el artista. Pensé que iba a ser Wanda. Porque está viviendo un... No, Wanda, ni una historia de Instagram haciendo mención a quien fuera en su momento un cuekeeper, una pareja, un amor, un amigo. Un amigo. Un socio, la única artista de la escena musical que fue a visitar o de la escena mediática fue la Joaquí. Que realmente sintió esta situación. A mí me sorprende, me sorprende que Elegante esté hace... ¿Cuántos días hay metido? Casi dos semanas. 15 días, 15 días. Es tras las rejas. Allá dos semanas. La quincena de Elegante. Con frío, tras las rejas. O sea, eso, los abogados. Por eso es que cambió el abogado. Porque digo, si yo tengo un abogado que me deja ahí, en esa celda, con frío, tras las rejas, ¿cuántos días lo cambio? Porque, a ver, ¿qué pasó, Diego, con esto? Porque es... ¿Qué lo cambió? Estar viviendo ahí es muy fuerte. Porque uno lo ve, lo dice, pero la emocionalidad que se vive en ese dos por dos con frío y rejas... Con la acusación, la acusación que pesa sobre él es grave, eso hay que decirlo, digo, no se puede hacer magia, sobre los hechos muy probados, mucho testigo, geolocalización, la fiscalizo, un trabajo intenso, y hay que desarmar esa acusación que es pesada, con penas muy duras, por eso no es que rápidamente cualquier abogado con tu dedo de frente lo puede sacar. No es tan simple, de hecho, he hablado en las últimas horas con por lo menos tres abogados que trabajaron e hicieron borradores sobre la defensa de Liam Valenzuela y no noté a ninguno muy decidido, con el pecho inflado, diciendo, dame la pelota a mí que yo lo saco. Porque es un riesgo y además tenés que lidiar con todo lo que trae aparejado elegante, que es todo en su entorno, y la presión por... Que la frase es, liberalo ya, ¿no? Es la frase que hoy estará padeciendo Merlo en su momento chipol y con razón, la familia y los amigos lo quieren afuera. Y ahora, ¿quiénes son los que más lo visitan? Abogados. Abogados. Ah, porque hay abogados que van a ofrecer sus servicios, ¿verdad, Diego? Sí, y el Ian lo que dice, yo los recibo para matar el tiempo, para matar el aburrimiento, porque esto quería decir, son 15 días, en un lugar hay una televisión común, de hecho, él ve televisión, seguramente nos esté viendo ahora, pero es un pibe, está bien, primero está el frío, el pasar hambre, el sufrir presiones, el estar preso, lógicamente, pero es un pibe acostumbrado al teléfono, es un centenial acostumbrado al teléfono, vive del teléfono, eso lo hizo elegante, las redes sociales, no tiene teléfono y lo único que tiene, ¿sabés qué es? ¿Qué? En eso pasa gran parte de su tiempo, un cuaderno muy parecido a este y una birome, eso pidió elegante, ya no es más ni la netbook no la puede tener, esa que en algún momento compró para hacer música, con ese cuaderno, y de alguna manera, con ese cuaderno también al principio se comunicaba con su entorno más íntimo, con su abogado en su momento, con su mamá, enviándole cartitas o enviándole mensajes a aquellas personas que se encuentran acampando en la puerta de la DDI de Quilmes. Claudia, la mamá de Elian, como sabe que esto viene para largo, ¿qué hizo? Se mudó a un hotel, a un hotel cercano a la DDI de Quilmes, para estar cerca de su hijo, y me están diciendo ahora que está muy complicada la presión alta, esta situación traumática de ver a su hijo tras las rejas, le está generando problemas de salud, y ¿quién se suma también a la lista de las personas que están de fierro al lado de Elian? Tamara, Tamara, que es la mamá de Jamaica, que está demostrando realmente el verdadero amor que tiene hacia la persona, estuvo desde el primer día, porque Tamara... Sí, igual es todo raro, Mati, discúlpame que lo diga, es la verdad bastante llamativo, entiende el acercamiento, calculo que lo debe hacer por su hija, básicamente, porque en el medio, chicos, no nos olvidemos que había una denuncia por violencia de género, en la noche a la mañana esa denuncia desapareció como por arte de magia, y Merlo, quien era el abogado de Tamara, termina siendo el abogado de elegante, o sea, la verdad que acá tenemos una gran ensalada. Son los vaivenes de la pareja, me parece, ¿no? Ese amor... Sí, bueno, pero acá no nos olvidemos que había fotografías que aparecían, aparecían pruebas donde evidentemente, según decía Tamara, Elian había actuado de manera violenta. No nos olvidemos de todo eso, porque me parece que también es bajarle el precio al tema de la violencia de género. Después hablamos de que van mujeres a la comisaría a denunciar y no le toman las denuncias, y no le creen lo que dicen, así que tomemos con respeto cuando uno hace este tipo de denuncias. Lo que pasa es que es un tema delicado. Uno entiende en algún punto a Tamara, lo analizo desde el lado humano solamente, porque todas esas denuncias que tiene Elian, si bien no tienen condena, la denuncia de la chica de la camioneta, que él instigó a que la agredieran, la denuncia de un chico. No, no voy a... iba a dar un dato, pero no lo tengo chequeado sobre esa denuncia, porque hay una información que aparentemente la levantarían también a esa denuncia, que está elevada a juicio oral. Creo que ya es tarde, pero eso lo complica. El juez lo ponderó a la hora de dictaminar una prisión, a la hora de tomar decisiones. Eso se tiene en cuenta, aunque no haya condena, porque hay como un proceder, un modus operandi de violencia, de siempre rodeado, personas que actúan o accionan en base a sus órdenes. Eso lo tuvo en cuenta el juez. Por eso, Tamara lo que hace es, bueno, le saco por lo menos algo de peso a esa mochila, y le levanto la denuncia al papá de mi hija.